Yo he hecho el Open cada año que ha existido. Este año va a ser la primera vez que yo he hecho el Open dos veces en un año. Y tengo muchas ganas por el desafío. Cada año tengo objetivos. Me mantiene motivado y también puedo dar un poco más en cada uno. Este año mi objetivo es muy específico. Voy a ganar Ana Sagasti en cada uno.